¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! Corre, 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 que nadie te pueda alcanzar. No me podrás atrapar. ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Eres un monstruo! El único monstruo aquí eres tú. Tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi mundo perfecto. Ahora dime, ¿dónde están los otros? ¡Cerdo! He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite. ¡Dime o te arrancaré! No, los botones no. No mis botones, Ted. Gomita. Entonces cuéntame, ¿quién los oculta? De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí. Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Se lava la carita con agua y con jabón. ¡Mi lord! Lo encontramos. ¿Y qué están esperando? ¡Tráiganlo! ¡El espejo mágico! ¡No le digas nada! Buenas tardes. Espejito, espejito, dime con sinceridad si no es este el reino más perfecto de la humanidad. Bueno, en realidad tú no eres rey. Ah, Telonio. ¿Me decías? Ah, quise decir que aún no eres rey. Pero puedes llegar a serlo cuando te hayas casado con una princesa. Continúa. Ahora, tan solo pon mucha atención, mi lord, porque te voy a mostrar a las solteras entre las que puedes elegir. Y aquí están. La soltera número uno es una doncella mentalmente incomunicada de un reino muy, muy lejano. Le gusta el sushi y meterse al jacuzzi a todas horas. Sus pasatiempos son cocinar y atender a dos malvadas hermanas. ¡Aplaudanle a Cenicienta! En la pista número dos tenemos a una soltera que usa capa y vive en una tierra de fantasías. Aunque vive con siete varones, no es chica fácil. Besa sus helados labios y descubre su pasión. Vamos, denle un aplauso a Blanca Nieves. La última, pero igualmente bella, la soltera número tres es la pelirroja custodiada por un dragón en un castillo rodeado de lava ardiente. Ah, pero no te dejes engañar. Es una fiera disfrazada que gusta de piñas coladas y mojarse en la lluvia. Será suya para rescatar la princesa Fiona. Bien, ¿cuál te gusta? ¿La soltera número uno? ¿La soltera número dos? ¿O la soltera número tres? ¡La tres! ¡Aplaudanle a Cenicienta! ¡Aplaudanle a Cenicienta! Gracias.